Mi pluma le apaga el zorro de una batalla no corro Soy el que tiene tu combo suplicándome socorro No me zorro tomo un chorro con liriqueo lo borro Talentoso desde morro como Vicos y el Potorro El que hace caer las rimas como gota de aguacero Y pegará colombiano acá en el extranjero Mi pluma le apaga el zorro de una batalla no corro Soy el que tiene tu combo suplicándome socorro No me zorro tomo un chorro con liriqueo lo borro Talentoso desde morro como Vicos y el Potorro El que tiene tinta china dentro de su lapicero El que es grego ya no si ya podado el carnicero